Es el inicio de las semifinales del clausura 2022, el monumental estadio Jalisco espera a la afición rojinegra para apoyar a sus zorros por un boleto a la disputa por el título, pero parece que no asistirán a la cita, en la serie previa a la gran final, Atlas y Tigres se miden prácticamente con el estadio a medias para el duelo de ida, mientras en Monterrey la afición universitaria se hace presente en el volcán para vivir el duelo a la distancia, en la cancha está casi todo listo. Hay algo que no le gusta a Nahuel, revisa una y otra vez el agarre de los guantes, ante las dudas pide otro par, le llevan tres, Chala le gana el balón al guardameta felino y este lo derriba, Marco Antonio Ortiz marca penal pero no amonesta al portero de Tigres, el argentino sigue sufriendo con los guantes y es momento de probar otro par, los moja, los frota, los revisa y está listo. Nahuel contra Julio Furch, el rojinegro cobra el palo y la suerte manda el balón al fondo, 1-0 el campeón. Antes de iniciar el complemento Guzmán hace las paces con el gato, sin embargo hoy todo le molesta a Nahuel, ahora se pelea con la grúa que está detrás de la portería, el hueso Reyes lo pone a prueba de nuevo, pero los guantes no lo ayudaron. Y saca un disparo que Nahuel Guzmán alcanza a rasguñar, pero era tan potente que no pudo detenerlo. La gente en Monterrey comienza a buscar la salida, Nahuel sabe que es momento de ponerse serio y alienta a sus compañeros. Tigres intentó la reacción hasta que Julián Quiñones lo terminó. El campeón terminó goleando en el juego de ida y deja un camino completamente cuesta arriba para Nahuel y sus Tigres.